Vuelvo a despertar Vuelvo de tu voz, diciéndome Siempre estuve aquí, desde que te fuiste te esperé Y por eso estoy aquí, porque nunca olvidaste mi nombre Viniste a buscarme a no sé dónde Cuando ya no me quedaba vida, en tanta oscuridad Por eso estoy aquí, a pesar del tiempo que ha pasado Y de oportunidades que me has dado Parece que es tu debilidad, las causas perdidas son tu debilidad Mi causa perdida, viniste a buscar Vuelvo a despertar y está amaneciendo Ya no soy igual, tengo tu perdón Pero aún no entiendo cómo lo hice mal Aunque ya no estamos lejos, yo aún no dejo de pensar Qué incondicional es tu voz que aún me recuerda Desde que te fuiste, no hubo un día que no te esperé Y por eso estoy aquí, porque nunca olvidaste mi nombre Viniste a buscarme a no sé dónde Cuando ya no me quedaba vida, en tanta oscuridad Por eso estoy aquí, a pesar del tiempo que ha pasado De oportunidades que ya me has dado Parece que es tu debilidad, parece que es tu debilidad Las causas perdidas son tu debilidad Mi causa perdida Viniste a buscar Tú no das por perdida la historia hasta el final Las causas perdidas son tu debilidad Las causas perdidas son tu debilidad Y por eso estoy aquí, estoy aquí A pesar del tiempo que ha pasado Y de oportunidades que me has dado Parece que es tu debilidad Parece que es tu debilidad Las causas perdidas son tu debilidad Mi causa perdida es tu debilidad Soy la causa perdida Esa que viniste a buscar La causa es su libertad Mariano do Force Esa que es tu debilidades Sé Bélos La causa es tu debilidad La causa es tu gentleman Si mencionas El error Gracias por ver el video.